El gobierno admite que mantiene contacto con los talibán. El ejecutivo de Pedro Sánchez dice que en todo momento se trata de conversaciones prácticas y operativas e insiste en que no reconoce a los insurgentes afganos. El gobierno reconoce que mantiene contactos informales con los talibán afganos a través de su embajador destacado en Doha, pero que en ningún caso reconoce al nuevo régimen. Ricardo Loza, designado como embajador de España en Afganistán desde agosto, sigue desde Qatar todo lo relativo con la situación en el país asiático. En total hay 15 países que han trasladado parte de sus antiguas embajadas en Kabul a Doha y coordinan sus posiciones, a lo que se suma que otros países y agencias de la ONU también acuden a Qatar para contactos con la oficina política de los talibán en el país. El cometido de Loza es ayudar en las tareas para conseguir la salida segura de colaboradores afganos y sus familias fuera de Afganistán, además de dar seguimiento a la actividad diplomática y coordinar posiciones tanto de la Unión Europea como otros países socios. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores recalcan que España no reconoce a los dirigentes talibán ni mantiene relaciones oficiales con ellos y que limita sus contactos a cuestiones operativas y prácticas.